Nosotros al 11-22-62-77-28. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Hernán Letcher, muy amablemente nos atiende a la mañana de hoy. Él es concejal de un distrito muy importante, la gente está preocupada, no solo en la capital, en el conurbano bonaerense, toda la Argentina, entiende muchísimo de economía, hace mucho que está detrás de los números, manda informes permanentemente, una persona que está muy cercana a la gente y me parece que es el momento de llevar tranquilidad. Yo creo que a través de la palabra de él, esto puede llegar a suceder. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gente asustada, preocupada, pensando cómo va a llegar mañana a comer. Hay que llevar tranquilidad en principio y tratar de estar todos juntos en este problema, ¿no? Sí, me parece que, a ver, estamos corriendo contra el reloj, entonces tal vez eso genere un poco de tensión adicional, pero me parece que el gobierno está tomando medidas de manera anticipada, cosa que comparto, cosa que considero correcta, está priorizando la cuestión de garantizar la salud de los argentinos por encima de cualquier otra cosa, diría casi que cualquier cosa, lo cual es osado, pero me parece muy interesante, muy acertado también. En ese sentido, creo que hay que tener mucha paciencia y no volverse loco, efectivamente. Hacemos mucha gente que está a hacer compras, que está en el mundo prácticamente. Bueno, y hoy los supermercados están abiertos, el mercado de las vueltas también está abierto y le van a empezar a correr los precios máximos en el transcurso del día, probablemente. No deberías tener problemas con los precios. Esto es importante, Hernán, hay una medida de retroactividad en los precios al 6 de marzo, ¿esto está confirmado? Sí, efectivamente, eso sí. De hecho, bueno, hoy probablemente se publique el listado de precios máximos. Esos precios máximos son para garantizar que los precios no se vayan al demonio, digamos que no haya divada. Yo controlé algunos precios que me habían pasado que probablemente se publiquen el día de hoy y controlé en relación a los precios actuales de los supermercados y la mayoría estaba bien. Había algunas picardías, por ejemplo, en copel higiénico, en algunos productos que evidentemente hubo mucho consumo en el último tiempo y que alguno intentó aprovechar ese escenario para hacerse un más o más. Pero bueno, hoy se anuncian, por eso digo, en ninguna parte del mundo, en ningún país donde se implementó la cuarentena o el aislamiento, se cerraron en los supermercados. Claro. Bien, con lo cual no hay que volverse loco con eso. Yo diría que uno tiene que hacer una tarea puertas adentro, digamos, de su propia casa que es cómo ordena su vida por estos 15 días hasta el 31 de marzo y si eventualmente se estira también justamente para eso. En términos de ingresos naturalmente, pero además en términos también de organizar el tiempo de tu día de tal manera que lo puedas sobrellevar porque estamos todos acostumbrados de gente que quizás es un poco más dentaria y se queda en su casa, pero la mayoría de los argentinos solemos salir mucho, vamos para acá a patrillar el trabajo, vamos a visitar a tu abuelo, a tu mamá, lo que sea. Bueno, hoy hay que reorganizar la vida y hacerlo de tal manera de que no te vuelvas loco por decirlo de algún modo, de que seas consciente de que vas a tener que administrar todo este tiempo con mucha paciencia porque no hay otra forma de hacerlo y es mejor esto que cualquier otra cosa. Sí, sí, completamente de acuerdo. ¿Cómo lo viste al presidente de la nación ayer en los anuncios? Vos en principio me decías que nos estamos adelantando y en principio no debe ser fácil estar en los zapatos de este hombre y con la hidalguía que en principio uno ve está tomando el problema, ¿no? Mirá, yo lo que veo es que Alberto Fernández es la mejor versión. Evidentemente es un dirigente para este tipo de circunstancias, obviamente. Uno lo elige en presidente si hay algo que no quisiera que a los tres meses se pase una pandemia. Totalmente. Hay que tener mala suerte, la verdad. Pero creo que es el mejor dirigente, lo estamos viendo la mejor versión de Alberto Fernández justamente en este momento. He recibido muchísimos mensajes de gente poco vinculada a la política, poca afecta a la política, que tampoco eran digamos, seguidores de Alberto Fernández elogiando la medida y su rol sobre todo y en eso me parece que no es para nada menor porque la verdad que cuando uno lo ve y empieza a contar las decisiones que ha tomado y que se tomaron te relaja, no te pone más nervioso y esto me parece que es central en esta etapa. Hernán, ¿cómo está la zona del conurbano? Vos, yo recién le preguntaba a la diputada nacional Romina del Playa me decía que podía movilizarse porque está dentro de la excepción. ¿Cómo es el tema con los concejales? ¿Vos estás acuarentenado o también podés movilizarte dentro de tu distrito? No, en principio sí, de todas formas uno intenta no digamos suspendieron la mayoría de las actividades las responsabilidades indelegables que uno tiene que hacer obviamente las afrontas pero el objetivo acá es que podamos circular lo menos posible te diría que yo estoy haciendo más calidad o la que más he sostenido es la relacionada con la comunicación no soy periodista pero la verdad que he venido en el último tiempo en un rol de comunicación y lo hacemos muy bien ahí junto a Mauro casi todos los días claro y me parece que eso es importante porque en el último tiempo sobre todo yo que quizás tengo menos experiencia en eso me he dado cuenta de la importancia que tiene la comunicación y poder clarificar la información que a veces llega manoseada por decirlo de algún modo lo que hoy llamamos fake news ¿no? sí y a veces ni siquiera la fake news o la opinión de alguien que se terminó viralizando o que alguno repitió y que genera zozobras o dudas y que está bueno clarificar bueno che mirá a ver el bono de los jubilados ¿cuándo lo cobran? lo cobran desde el 8 de abril cuando arranca el programa de pago de las jubilaciones normales de media vez bueno el que está viendo el otro lado dice ah está bien no volverlo loco que la semana que viene que yo creía que no digamos no sabe dónde buscarlo bueno me parece que en ese sentido los medios de comunicación están teniendo muy buen rol la capa unificar el día de hacer todos los diarios la verdad que tuvo eso es increíble el presidente subió una foto a sus redes sociales en instagram y decía hubo una vez un día donde todos nos pusimos de acuerdo y mostraba la foto unificada de todos los diarios la verdad que yo no tengo memoria no sé si en la guerra de Malvinas pasó esto yo no lo recuerdo la verdad que lo de hacer yo lo subía a las redes es muy potente uno veía todos los diarios así y decía es verdad tenías que ir a verlo al al kiosco de diario hasta la febrera de confirmar que así lo era pero bueno me parece interesante que los medios de comunicación puedan tener porque creo que así será un rol central en esta etapa que me parece que hay niveles de conciencia probablemente por la preocupación que tenemos todos también sobre el tema del coronavirus pero hay niveles de conciencia de que de esta salimos todos juntos y que no se puede hacer no se puede decir cualquier cosa por ejemplo en términos de comunicación no se puede desinformar ni confundir y que además hay que cumplir con una tarea central porque la mayoría de la gente está en su casa no tiene tantas tareas para realizar tal vez aquellos que tienen famosis un poco más pero mucha gente hoy está mirando la televisión o escuchando o mirando las redes o escuchando la radio y está esperando que le digamos bueno qué novedades hay al respecto en ese sentido hay un rol muy importante de la comunicación que creo que va a servir en esta etapa bien Hernán te quiero agradecer muchísimo por estos minutos como siempre tan amable tan atento con mi programa y te hago la última preguntita que estaba leyendo y que tal vez nos afecte directamente dicen que por el coronavirus están bajando las reservas del banco central dice que se perdieron casi 800 millones de dólares por la devaluación de otras monedas esto es real nos puede afectar el gobierno tiene mecanismos para controlarlo no a ver vos no perdés porque otras monedas devalúen lo que en todo caso sucede es que si querés hay una especie de guerra de monedas donde algunos otros países utilizan ese mecanismo para sostener algún nivel de competitividad yo te diría que hoy el problema es que todo el mundo se va cayendo en materia comercial y de producción todavía no ha tocado el piso y esa es la preocupación central no hay reservas no está pasando el banco central si intervino en alguna medida para sostener y administrar el nivel del tipo de cambio que de toda forma en relación no sé a Brasil estamos 25 abajo por ciento respecto de finales del año pasado entonces es posible que en ese marco de administración el gobierno vaya haciendo algún tipo de digamos de evaluación por goteo tal vez la verdad que en este contexto general hoy la preocupación está centrada en otra cuestión que es cómo resolver en materia fiscal las necesidades de todos los argentinos está bien bueno Hernán muchas gracias que tengas buen día y esperemos que esto pase rápido y que sea un mal recuerdo en algún momento esperemos que así sea un abrazo grande abrazo Hernán Letcher